Estamos con Miriam Lanzoni acá, que se van de gira Miriam. Nos vamos de gira, arrancamos por Entre Ríos. Vine a decir esto, hace una hora y veinte que estoy acá, pintadísima, bueno, nos vamos... ¿Cómo pintadísima? Pintadísima, sí chicos, un feriado, yo no sé que nada, que estaba, pero nada. Igual te quiero pedir, disculpa públicamente, por el tema de que hoy el programa se... No, está todo bien, pero bueno, qué sé yo, a veces habría que tratar de respetar un poco más. ¿Qué disculpas? Nada, me había comprometido, tenía un evento en La Plata, estoy acá, me están viendo. Nos vamos de gira con algunas mujeres a las que le cagué la vida, arrancamos por Entre Ríos y después nos vamos al sur. Y disculpas, nada más, no tiene que ver conmigo. No, no, a la gente de La Plata, que en realidad yo supuestamente venía por mi labur y por todo, pero bueno, nada, me parece también una falta de respeto y aprovecho para decirlo, para no irme acá tuiteando, puteando, me parece hace una hora y media que estoy acá, un feriado, todos estamos laburando y no sé, si no rinde nada, me parece lógico decir, che, andate, estamos con otra cosa. No, no, porque no rinde, de hecho has opinado, porque aparte sos amiga de la casa, y sos la mujer de un compañero. Un compañero en el soy amiga, Santi, porque la verdad es que... Bueno, mirá, yo no te voy a explicar a vos, digamos, cómo se maneja todo esto. No, es que yo sé cómo se maneja, es preferible decir, mirá, flaca, volvá a tu casa, andá, sacate la pintura y quedate cómoda a un feriado, que es mi único día de descanso. No, no me parece que esté bueno, ni sea respetuoso. O sea, no me parece, por parte de ninguno. Estamos todos en lo mismo. Yo laburo de esto, laburo de vender entradas de mi trabajo, de... Hablemos de lo que quieran, pero no me parece. Parece mejor decir, bueno, chau, andá a tu casa, está todo bien. Si no, rinde. Yo entiendo, entiendo eso, pero también entiendo que no se puede hacer esto. Después se enojan ustedes cuando la gente no quiere venir acá. Este, colocan a los actores y no se quiera. No, no, mirá, mirá. Sí, eso sí, pero... No me voy a enojar con vos igual, mirá, hace cinco... No voy a entrar en una polémica, no voy a entrar, y la verdad estoy perdiendo tiempo que podría estar hablando de otras cosas, y para mí no es un momento feliz, y yo no tengo ganas de venir acá sentada a una hora y veinte, pintada, a un lugar. No tengo ganas, porque la verdad no me suma a mí. ¿Qué me suma? O sea... Hemos hecho un montón de móviles promocionando tu espectáculo. Obviamente que a nosotros nos han servido. Hay días que sale bien, hay días que no, pero hoy, ¿para qué vine? O sea, contame vos, Santi, ¿para qué vine? Pero es que esto es así, igual yo he ido a un montón de programas... Ya lo sé, no, no vas a ningún programa, no vas. Ahora no puedes, trabajo mucho, pero he ido a un montón de programas... Mentira, no vas, pero bueno, todo bien. Igual no voy a discutir con vos, soy la mujer de mi vida, te respeto. No tiene nada que ver, no, pero yo soy una persona independiente con mi autonomía, y yo no te estoy mezclando, y la verdad no vengo acá... Sos una mujer que aprecio, que estimo, y sos una mujer persona de todas las cosas. Respeto principalmente a las mujeres, por eso te pedí disculpas por ser dueño del programa. No pensé que estabas enojada, aparte estuvimos hablando en el corte, me lo superé saber expresar en el corte, lo poníamos a hablar en otro lugar, me parece un mamarracho expresar esto públicamente. ¿Y cómo querés que lo diga? O sea, que me vaya yo con la bronca, como siempre. Vivimos hablando recién fuera del aire. Es una guerra de Twitter, no, pero igual no vale la pena. Para mí tampoco vale la pena, por eso te lo digo acá, nosotros no tenemos una relación fuera de acá, de amigos. No, pero hablaste de otros temas, me pareció que era una charla súper amena, hace una tarde, digamos que hemos pasado por todos los climas, por eso me impresiona un poco tu devolución, habiendo hablado recién seis minutos en el corte que estábamos hablando con Estela, con los chicos. Sobre el tema Maradona, sobre los temas que habíamos hablado en el corte, la verdad, digo, a la media hora me cago de risa, a los 45 minutos... Pero decímelo fuera del aire, porque esto se maneja así, pero el LMSI, Chemi, yo a las pelotas esperás tanto, que tenés toda la razón del mundo, y me voy. Es así, ¿sabes la cantidad de famosos que se enojan todo el tiempo con todos los programas? Me imagino. Los programas seguimos estando, no es por que me convenga o no me convenga. Obviamente que el tema de Maradona garpó, no te soy careta con eso, llegamos a nueve puntos con eso, en la televisión doy nueve puntos, me parece respetuoso decir, flaca, andá, vení otro día, porque la verdad si te llaman 700 veces para que vengas a un programa, es por algo, entonces cuando te invitan que te respeten como tal, o sea, mi único día de descanso, no me parece, o sea, no me parece, no me parece de ninguna manera, o sea, es la realidad. ¿Te parece injusto? Si a vos te parece... Sí, claro que me parece injusto, por supuesto que me parece injusto. Invita a cualquier actor de polca, yo quiero ver si viene. ¿Pero por qué tenés ese prejuicio que los actuales son actores? No, 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 te quiero decir, a ver si te hacen la devolución y si vos te permitís dejarlo ahí pintado, o sea, si la jefa de prensa te va a dejar que lo tengas ahí pintado. ¿Sabés quién me ha esperado horas a mí? ¿Sabés quién esperó el otro día una hora y media y salió para saludar? Moria Casán saludó al final. ¿Sabés quién me esperó el otro día para salir y saludó al final? Enrique Pinti. Y no me hicieron nunca esto. Es la primera vez Miriam que me hacen esto en un programa al aire. No es por esperar. No te diría la otra persona que me lo hizo, por respeto. Pero no me parece que después de haber hablado en el corte 10 minutos acá... Pero Santiago, yo esperaba mil veces también. ¿Y cuál es el problema? O sea, y he venido a estar a contar dos minutos también, pero no me parece. ¿Y cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el problema? Hace 5 o 6 minutos que estamos discutiendo esta palabra. Por eso, pero ¿cuál es mi parte redituable de estar acá? Digo, nada más venir a opinar de Maradona, yo no tengo ganas de venir a opinar de Maradona. Pero si buscabas algo redituable, nos pasabas el chico y te lo pasaba directamente yo, te lo leía. No, no redituable, digo, que sea algo que nos sirva a los dos. Pero hablaste, mirá, mirán, hablaste de Maradona, hablaste del hijo de Alejandro, hablaste del tema de la bulimia y la anorexia. Pero está todo bien. Bueno, yo, la verdad, o sea, no hubo... Pará, pará, no hubo otros temas y el último bloque lo tenía para hablar de vos y tu gira. Pero por eso, si a vos te está rindiendo, avísame. Pero es que me... No, pará, pará, le rinde, no es que me rinde a mí.